Hola a todos, Alex, al habla estamos, ¿eh? Alex, estás en un remix Coño ¿Qué hablas, tronco? ¿Cómo ahora le diría? ¡Alfonso, mi cerveza! Me haría un montón, ¿eh? Oye, ¿quién es Alfonso? Bueno, Alfonso es el mayordomo, tío Te lo envía Machinima Y, joder, está de puta madre ¡Alfonso, mi cerveza! ¡No merece la pena la vida! ¡Eh, Lapis Lazuli! ¡Alfonso! ¿La cerveza? Está muy bien ¿Dónde está mi cerveza, Alfonso? ¡Joder, Alfonso! ¡Alfonso, Alfonso! ¡La cerveza! ¡Ha funcionado! ¿Dónde está mi cerveza, Alfonso? ¡Joder, Alfonso! ¡Alfonso, Alfonso! Hola, ¿eh? Alfonso, Alfonso, la cerveza Voy a empezar a apagarte este paso ¿No está mi cerveza, Alfonso? Alfonso, joder, Alfonso Alfonso, Alfonso ¡La cerveza! ¿Dónde está mi cerveza, Alfonso? Alfonso, joder, Alfonso ¡Hola, puta Alejandro! Ahora mismo le azoto solo porque es mi esclavo Pero a mí no me jodáis O sea ¡Hostias! no 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 varía un montón que ahora viene un señor ahí con todo trajeado está bien un tío majo hace las tareas del hogar se llama alfonso con h con h con alfonso alfonso es un grande alfonso 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 me estoy pasando bien que al fin y alca coño no coño de la madre es inmortal ah no es que hay la que alfonso la cerveza no está mi cerveza alfonso 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 la cerveza ha funcionado no está mi cerveza alfonso alfonso joder alfonso hola alfonso la cerveza voy a empezar a apagarte alfonso joder alfonso alfonso no está mi cerveza alfonso joder alfonso alfonso joder alfonso ¡no es que te invéna ¡no es que te viena! bonimo je 66 ¡no es que telaubete alfonso así que te que te